hola gente linda bienvenidos a un nuevo vídeo con dating gamer y hoy seguimos con esta serie quantum break recuerdan dónde habíamos quedado habíamos quedado habíamos entrado a la máquina del tiempo que habíamos arreglado con la doctora amaral este juego tiene una historia increíble yo les vamos a dejar el link arriba acá creo que a la derecha hay un iconito y ahí está toda la serie completa y para que se puedan enganchar bueno estamos en la máquina del tiempo a ver si podemos detener volviendo hacia el pasado todo lo que está pasando tratar de arreglarlo no quién será esta parece un esquimal quién es no la identifico quién es William nuestro hermano fue quien construyó esta máquina que es la anti medida no mucha gente que viene no se ve bien no se identifica gente que viajo también en el tiempo bueno a ver a dónde vamos a salir bueno salimos salimos a ver tu primer viaje al pasado 2010 aquí es donde nuestras notas se vuelven un poco confusas ya sabes cómo termina cuando llegaste tu objetivo era recuperar la contramedida pero mi objetivo tuvo que esperar no estaba solo bueno vamos a ver qué encontramos por acá no este es este es el laboratorio de mi hermano de william joe hay unas notas que yo las notas realmente voy a dejar por si ustedes la quieren leer pueden venir parando el vídeo se siente un golpe por ahí no la radio a ver qué se escucha por ahí son como balazos no o golpes en una puerta por dónde pero qué hay alguien aquí en serio allá bueno vamos a ver con qué nos encontramos mirá quién está acá la recuerdan no? la que nos está ayudando en el futuro la de las pintadas a la pared tranquila tranquila soy yo oye 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 qué te sucedió ya está no hay vuelta atrás se acuerdan que cuando se metió la doctora la mandó a otro lugar donde no debía mandarla ya que viaje es existir una máquina así es la doctora amaral me envió al futuro luche meses intentando encontrar como volver no fui la única no fui la única no fui la única ahí está Paul sering nuestro amigo que nos engañó y quien creó toda esta catástrofe ¡Detente! Estuve siguiéndolo Puso la máquina de William en 1999 El primer punto de salida posible ¡No dispare! ¡No lo hagas! ¡Está bien! ¡Está bien! ¡Está bien! Estoy de tu lado ¿Quién eres? Soy Beth Wilder Hay cosas que debes saber Por ti construyó la contramedida Y estuviste aquí desde entonces Once años ¿Por qué? ¿Por qué no regresaste? Hay que estar listos Tenemos poco tiempo Once años mucho tiempo, ¿no? Para estar encerrados ahí Ahí está el cuadro que les decía en la pared Que en el futuro lo habían visto Que cuando una mujer se acerca y le entrega Ella misma cuando era niña, ¿no? En sus ojos veía que llevaba una carga Que ocultaba algo Siempre ocultó algo Que fue exactamente lo que cambió en Beth Perdió la esperanza Bueno, como les dije No vamos a leer todo esto Pero si alguien lo quiere leer Que fue lo que le pasó Ahí está el diario, ¿no? Bueno Beth, tenemos que seguir Bueno, por acá nada más Acá hay algo, acá hay algo A ver A ver qué nos dice No puedo seguir No puedo No puedo No puedo No puedo hacerlo No sé de qué habla Bueno, bueno Ya la vamos a averiguar Bueno Explora Explora La piscina cubierta Bueno, vamos Tenemos que explorar la máquina Vamos a ver qué hay acá Once años Once años en el almanaque Impresionante Abriré la puerta ¿Dónde está Will? ¿Dónde está la contramedida? La contramedida está en el taller de William En donde la construyó Entonces ahí es a donde vamos Sí Ese era el plan Bueno Abriendo Solo tengo que abrir esto Mis cosas están arriba Tenemos que ir por ellas Hay mucho que no sabes Que nunca viste Yo Renuncié a la idea De que algún día vendrías Debo saber si seguimos juntos en esto ¿Alguna vez te dije Que nuestro destino ya está atrasado? Sigo creyéndolo Más que nunca Solo Me preocupa Lo que eso pueda significar Acabaremos con esto ¿Necesitas equipo? Toma lo que necesites El resto se irá con el río Junto a todo lo que traje Es un poco drástico Mi tiempo aquí ya terminó, Jack Tengo que borrar mi presencia Avísame cuando estés listo para irte Tranquila Vamos a agarrar balas Perfecto Y acá hay equipo Bueno De todo un poco, ¿no? A ver Una carabina Yo soy más de las De los fusiles Y metralladoras Creo que me voy a quedar con esta Perfecto Esto es una carabina Tranquila, tranquila Dejame que estoy eligiendo las armas O esta otra Parece que me voy a quedar con esta otra Con esta otra Perfecto Y La pistolita Perfecto Esta pistolita Que tiene, creo que Balas infinitas Ahora sí No Sí Balas infinitas Tenía el ochito ahí Y esta otra Y esta otra Pistola ametralladora Podría servir, ¿eh? Infinitas también Me quedo con esta Esta va a ir mejor Porque la pistola ametralladora No, digo Tira muchísimo Bueno Balas Y ahora sí Vamos Vamos Estoy pronto Cuando entraste a esa máquina Quise seguirte Pero No sabía dónde te había enviado Sofía Llegaste Es lo que importa Seguiste el plan Lo que pasaste Lo cambiaremos No Lo arreglaremos No Podemos deshacerlo Sigue sin entenderlo No puede cambiarse No importa lo que hagamos Las piezas siempre caen en el mismo lugar Lo intenté Sin descanso No puedo sentarme y no hacer nada Tienes que olvidarlo Jack Tienes que olvidarlo Yo lo vi El fin de los tiempos Fue ahí donde me envió Estuve ahí He estado en esta pelea toda mi Mi vida Y nos vi fallar Vi a dónde nos lleva Yo ya no sé No sé si podemos ganar esto Como que no Siempre se puede Moriremos buscando Bueno, bueno, bueno No sé ni una parte del infierno Que pasó Beth Lo que vivió al ver El fin de los tiempos Cómo cambiaron Paul y ella Seguido de 11 años De vivir como fantasma La Beth que conocía Tenía un enfoque Esta vez Tenía dudas ¿Estás bien? Sí Podría arreglar las cosas Si esperaba en el taller de Will Ahí está En 2010 Monarca 1 Era dueño de la zona Eso sucedió poco después Debido a lo que pasó contigo Pero sabíamos que William Estaba construyendo algo nuevo En su taller Y sabíamos que debía ser importante Por eso vigilábamos el área Sí, Beth sabía acerca de tu presencia Ella misma había estado espiando Entramos por la terraza Para pasar inadvertidos Bueno Es por aquí Como una pequeño ¿Will sabe que vamos? Fiestita hicieron acá arriba No No lo sabe No puedo creer que tengamos que trabajar El 4 de julio No era obligatorio ¿Querías hacer las horas extra? No sé, lo sé Bueno, 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 eh A ver Sigamos A la chica ¿Quién diablo se apagó? Ups Lo siento De aquí en adelante puede que nos estén vigilando Debemos apresurarnos Bueno, vamos más rápido ¿En dónde encontramos esa cosa? Will dijo que la había asegurado dentro de una caja fuerte En un lugar del edificio De acuerdo, Will ¿Dónde escondiste esa caja fuerte? Bueno, busquemos A ver 11 años Construir esta cosa fue su vida durante 11 años Sí El mapa de la construcción ¿No? De la máquina Bueno ¿Qué es esto? Aquí debió construirla Impresionante Impresionante de todos los detalles, ¿no? Bueno Al parecer Por allá ¿Qué hay acá? A ver El diario de Will También Lo vamos a dejar Por si ustedes lo quieren leer Pueden ir pausando Bien Enriquece Oh, oh, acá tenemos algo, eh A ver Hola, Riverport Estoy seguro de que todos le están pasando mejor que yo Sí, sí, sí Hay cosas que debes hacer Solo tú puedes detenerlo No hay trabajos teóricos Debería tardarme Años en construirlo Y así será Tendrás que guardar el secreto Incluso de tus seres queridos Es la única forma de proteger Viste uno ¿No es así? Sí, vi uno Vi un eco ¿Sí? Eras tú Bueno Y tenemos que pasar para el otro lado ¿Por dónde? Hace mucho tiempo La puerta está cerrada Qué gracioso Conociendo a Will Allí es donde está la caja fuerte Solo necesito una forma de entrar Bueno Busquemos una forma alternativa Tiene que haber Y, 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 y A ver ¿Por dónde? Vamos Por el otro lado A ver Por acá no Por acá no Tiki, 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 tiki A ver, por acá Ah, 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 ah ¿Y esto acá qué es? ¿Otra vez? A ver Ah, capaz que ahora está abierta la puerta No sé No sé No sé Ay, que te caes, pelotudo Tiene que haber eso O por acá A ver Por acá abajo Ah, me sigue marcando allá Bueno A ver, para Vamos a concentrarnos Por este lado Vamos por este lado Ya habías estado ahí Viste destellos en el tiempo Imagino que algunas piezas de ese rompecabezas ya están en su lugar Pero faltaban algunas ¿Qué es esto? Vamos por allá Estoy mirando Quiero mirar todos los detalles, ¿no? Me sigue marcando a ver por este lado Acá hay una puerta Esto Bien Veamos Perfecto Vamos a entrar por este lado, entonces A ver ¿Qué es esto? Estaba todo en la pizarra Los detalles de su espiral en descenso El trabajo lo consumió Se volvió una especie de obsesión desesperada Nunca volvió a ser el mismo Bueno, bueno A ver ¿Qué es? A ver El dispositivo no estaba ahí Pero seguro lo estuvo alguna vez Bien ¿Y entonces? El cableado electrónico no funcionaba Pero seguro alguna vez lo hizo Quizás pueda volver en el tiempo para que esto funcione ¿Y cómo hacemos eso? Ahí, ahí Ahí, 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 ahí A ver, a ver, a ver Vamos Perfecto Y ahora usar la computadora, ¿no? Rápido Rápido No te digo la verdad Que se me... Me quedé, me quedé, me quedé Tendré que usar mi hiper velocidad No Supongo que sí Que será así No, hay una pizarra Vamos de vuelta Vamos de vuelta Vamos, 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 vamos No, no No te puedo creer Otra vez Bueno Vamos de vuelta Vamos, vamos, vamos No, no No puede ser tan difícil Ahí está, ahí, ahí, ahí Ahí está, ahí, ahí, ahí Ahí, ahí, ahí Ahí, ahí, ahí Perfecto Perfecto Bien, la puerta se abrió Perfecto Bueno, vamos Perfecto A ver qué tenemos acá Ya voy A ver No dejó el código Pero puedo descubrirlo Solo necesito algo de tiempo Hay alguien aquí Es Monarch No sabía Nos encontrarían Yo me encargo Solo abre esa caja Quédate aquí Sí Está bien Bueno Creo que empezó nuestro trabajo ¿No? Me descubrieron desde el primer momento en que llegaste Nunca tuviste una oportunidad Fue una misión suicida Sí Pero no me iba a quedar de brazos cruzados sin hacer nada Ni en ese momento Ni nunca ¿Qué vas a hacer? Me aseguraré de que no se acerquen a la contramedida Aquí Troyano 1 Acercándome al perímetro del taller Cambio Recuerden Las órdenes son capturarla viva El comandante de Monarch Está en camino Sí El comandante será Paul Serin ¿Por qué salta por ahí? ¿Por qué? Tengo que dar la vueltita No te puedo creer Dar la vueltita Dale Bueno Algo me dice que Cuando abra esa puerta Algo malo va a pasar No te dije yo Oigan, oigan Esperen Cálmense ¿Cuál es el problema, muchachos? De rodillas ¡Ya! Troyano 4 Estamos entrando No puedo dejar que entres a ese edificio ¡Tiene un arma! ¡Abre fuego! Tiene un arma Mirá lo que tengo Te desaparecí del mapa No disparen No disparen Pero ¿Por qué no disparás? ¿Por qué no disparás? ¡No, no, no, no! ¡No, basta de bombas! ¡Basta de bombas! ¡Basta de bombas! ¡Ah, ahora sí van a dar lo que es bueno! ¡Vení, vení! ¡Sos antibala! ¡Sos antibala! ¡Háganlo salir! ¡Toma! ¡No, no, 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 no! ¡Bueno, bueno, bueno! ¡Toma! ¡Toma, toma, toma! ¡Bomba, bomba, 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 bomba! ¡Jorra! ¡Ah, menos mal, menos mal, menos mal, menos mal! ¡Bien! ¡Bien, bien, bien, bien! ¡Uf! Bueno, supongo que hay que avanzar ahora, no me queda otra, eh! ¡Siguen viniendo, no te puedo creer! ¿Cuántos más quedan? Parecen, ahora se calmaron. ¡Ahí vienen dos más! ¡Dos más! ¡Ah! ¡Ah, uno de estos voy a ir! ¡Toma! ¡A este lo desaparecía el mapa, eh! ¡Mira, el otro está lejos! ¡Vayan al otro lado! ¡Viene, viene, 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 viene! ¡Después de este! ¡Digo yo! ¡Ahora sí, no! Bueno ¡Vamos! ¡Ahora sí, avancemos! ¡Ahora sí! ¡Allá hay uno, allá hay uno, da uno! ¡Acá viene uno! ¡Al tanque, al tanque! ¡Wow, wow, wow! ¡Espresionante! ¡Espresionante! ¡Ahí anda, ahí anda otro! ¡Azómate! ¡Toma! ¡Francotirador! ¡No te lo puedo creer! ¡Lo único que me faltaba ahora! ¡No lo puedo matar, eh! ¡Tené que usar el poder! ¡Chau! ¡Chau, francotirador! ¡Están haciendo esto! ¡Ponexión! ¡No se la cobertura del flaco tirador! ¡Sí, claro! ¡Enciéndalo! ¡No te puedo creer! ¡No me voy a ir tirando la granada! ¡No me viene mal! ¡Me protegí, me protegí! ¡Lo tengo! ¡Corremos, corremos, corremos! ¡Corremos! ¡Me van a matar! ¡Me van a matar! ¡Donde, por qué! ¡Qué mala putería tengo, eh! ¡Bueno, bueno, 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 bueno! ¡Toma! ¡Tú, kitis! ¡Bueno! ¡Ahí viene otro, viene otro, viene otro! ¡Cuánta bala que tiene que pegarle! ¡Ay, no, no! ¡Uso en chalecos de Kevlak! ¡Me queda otro, me queda otro de frente! ¡De acá no me saca nadie, eh! ¡Tú, tú, 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 tú! ¡Ahí le pegamos! ¡Tengo un francotirador acá arriba! ¡Que me lo voy a tener que sacar de arriba en algún momento! ¡A ver, vamos a ver! ¡Primero a este! ¡Bien, lo matamos! ¡Ahora el francotirador! ¡Ahí está! ¡Chau! ¡Francotirador! Bueno, se tranquilizó la cosa, al parecer ¡Otro más! ¡No te puedo creer! ¡Otro más! ¡A ver que cargue el poder y vas a ver Chiquilín! ¡Ahí está! ¡Chao, francotirador! ¡Francotirador! ¡Sal de mi camino! Aquí estamos otra vez Justo donde lo dejamos hace años ¡No te puedo creer! ¡Está Paul Serín con ella! ¡Pol! ¡Dámelo! ¡Dije! ¡Sal de mi camino! ¡No te puedo creer! ¡Debo volver a entrar! ¡Ya voy! ¡Ya voy! ¡Ya voy! ¡Pol también tiene poderes! ¡Dámelo! No, 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 no! Hay que agarrar eso, eso es todo ¡No! 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 ¡Vamos, vamos, vamos, vamos! ¿Ya dónde volvimos? ¡Ah! ¡Ah! Cada pieza En su lugar Excepto una La explosión te envió en el tiempo Te trajo de vuelta a 2016 Al mismo año en que te fuiste Algo te ancló ahí ¡No! ¡Ah! Tenemos que saber cómo lo hiciste ¿Crees que quería volver? ¡Ah! Me arrastró Todo por lo que vine Seguí ahí Bien atrás No podemos ayudarla No, 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 no ¡Beth! 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 ¡Beth, muévete! ¡Beth, arriba! ¡Rápido, Beth! ¡Rápido, Beth! ¡Por favor, Beth! ¡Beth! ¡Por favor, muévete! ¡Sí, sí! ¡Eso, el arma! ¡Vamos, vamos, Beth, muévete! ¡Vamos, vamos, por favor! ¡Rápido, muévete! ¡Pol no lo hagas! Este ya mató a mi hermano Ahora va a matar a esta chica también No te puedo creer Es un hijo de la madre No, no, no Serene siempre tuvo la contramedida Debía recuperarla Una decisión precipitada Dices que la muerte de Walder No impactó tu comportamiento, pero... Como dije Apenas la conocía Luego, lo que hiciste después ¿No fue personal? Bueno, bueno, bueno Increíble el capítulo de hoy De esta serie Quantum Break Creo que vamos a ir dejando por acá El video de hoy Si le gustó Dejar un me gusta Comentarlo Suscribirse Para estar atento En los próximos capítulos Recuerden Los quiero un montón Y nos vemos En el próximo video De Quantum Break Chau, chau, chau Chau ¡Gracias!